Parece que hoy en día todo lo que se ve es a Seth MacFarlane burlándose de Disney. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Chris y el día de hoy veremos las elecciones para el Top 10 de las veces que Family Guy se burló de Disney. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Esto significa que veremos los momentos de Family Guy que hacen referencia a o se burlan de Disney o de las propiedades de Disney, que ahora que Disney es dueño de Fox, incluye al mismo show, pero haremos autorreferencias otro día. Muy bien, veamos la lista. Número 10. Fievel Moskovitz, Nanny Goats. Harta de las travesuras de Peter, Lois contrata a una niñera llamada Natalia para ayudar a criar a los niños. Dura, musculosa y típica europea del este, Natalia resulta ser una asesina bielorrusa. Cuando se enfrenta a Stewie, Natalia afirma estar haciendo su trabajo en la búsqueda del expatriota ruso Fievel Moskovitz, el protagonista del tradicional cuento americano de Don Bluth. Ok, Natalia, level with me. Why are you really here? I have been sent to neutralize liberal Jewish dissident Fievel Moskovitz. Oh, well, the only mouse in this neighborhood is our innocent neighbor, Frank Maxwell. Moskovitz aparece, diciendo que se llama Frank Maxwell, y nerviosamente se mete en su auto, que al final explota, aunque Natalia niega toda responsabilidad. I'm just regular old Frank Maxwell, and I'm very late for work. Good day, ma'am. Y a quien vemos en la esquina de la casa es nada más y nada menos que Mickey Mouse, quien sarcásticamente se lamenta de la mala suerte del ratón judío, jugando con los rumores sobre las visiones antisemitas de Walt Disney y el hecho de que Bluth alguna vez trabajó para Disney. Número 9. Romance de Quagmire con Joan. I take the Quagmire. A pesar de su reputación de soltero pervertido, el vecino de los Griffin, Glenn Quagmire, ha tenido algunos romances conmovedores en su vida. Podría decirse que el más notable de ellos fue con la sirvienta de los Griffin, Joan. Everybody, this is Joan. Hi. Hello. Su noviazgo se convierte en una parodia no solo de una película de Disney, sino de varias. Comparten un baile al estilo de Beauty and the Beast, van a una cena que recuerda a Lady and the Tramp, e incluso hacen un vuelo romántico al estilo de Aladdin en una alfombra mágica. Pero como esto es Family Guy, ese nuevo mundo es un Bagdad moderno pero lleno de guerra. Número 8. Ariel desea piernas. Hot Pocket Dial. El pobre Joe Swanson no puede tener un descanso. Recordando un viaje en paracaídas con Quagmire, Joe se muestra perdiendo ambas piernas cuando se sumergen en el agua, que se supone que han sido mordidas por un tiburón u otra criatura marina. Corte A, Ariel de The Little Mermaid de Disney, sentada en el fondo del mar deseando un par de piernas, y las piernas de Joe flotan desde arriba. Lo que es aún más divertido es la revelación de que Ariel deseaba un par de piernas para comer en lugar de usarlas para caminar en la tierra. Mucho cuidado, Príncipe Eric. Número 7. Goofy en el infierno. Dial Meg for Murder. Escribiendo un artículo sobre las adolescentes, Brian trata de espiar a Meg desde una escalera fuera de su cuarto, pero Stewie le advierte que no se caiga, ya que no todos los perros van al cielo. Sin dejar nada a la imaginación, un recorte revela que el famoso perro de Disney, Goofy, está en el infierno. ¿Por qué? Al parecer estaba involucrado en los ataques del 11 de septiembre, y Goofy lo confiesa felizmente con su familiar acento sureño. Una vez más, basándose en los rumores antisemitas que rodean a Walt Disney, Goofy muestra su desagrado por Israel. Lo mejor es cuando Goofy hace su característico grito mientras es empujado al Pozo del Fuego Eterno. Número 6. La pesadilla antes del Día de la Independencia. Peter's Sister. Peter es molestado sin piedad por su hermana Karen cuando ella lo visita para el Día de Acción de Gracias. En algún momento, Peter se queja de que es tan mala como la versión del 4 de julio de Tim Burton. Un recorte muestra entonces una celebración del Día de la Independencia muy parecida a la canción This is Halloween de The Nightmare Before Christmas con muchos de los personajes de la película. Las letras de las películas espeluznantes de Burton, con su particular estilo, son divertidas sea o no fan de la película. Y la última línea de Jack Skellington es inquietantemente precisa. Número 5. Qué pequeño el mundo es. The courtship of Stewie's father. Para crear un vínculo con Stewie, Peter hace lo único garantizado para conseguir la aprobación de un niño. Lo lleva a Disney World. Y obviamente, Stewie está muy contento con eso. Esto le da a los escritores del programa la oportunidad de burlarse de Disney tanto como es posible. El menos útil de estos golpes ocurre cuando Stewie se separa de Peter y es descubierto por dos guardias de seguridad. Rápidamente secuestrado y encadenado con otros niños perdidos, Stewie es obligado a cantar It's a Tiny World como parte de un paseo, jugando con el paseo real de Disney. Número 4. Aladdin 4. Jafar puede necesitar gafas. Lois kills Stewie. La temporada 6 muestra un futuro hipotético en el que Stewie se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Obviamente loco de poder, el diabólico niño trata de hacer una cosa buena, prohibir las secuelas de Disney directamente a video. Citando al ficticio Aladdin 4, Jafar puede necesitar gafas como un ejemplo clave del porqué. ¿Qué? ¿ Stewie no quería ver al hechicero pasar por las tediosas comparaciones de diferentes lentes en la oficina de su optometrista? Pero no es la última vez que lo vemos. Tenemos un seguimiento en una temporada posterior con Aladdin 5. Jafar responde al censo, en el que Jafar describe lamentablemente sus ingresos personales y cómo no está seguro de su sexualidad. Personalmente, nos encantaría ver más secuelas. ¿Dónde está Aladdin 8? Jafar va al supermercado. O Aladdin 17. Jafar solicita un préstamo bancario. ¿Estás gay, straight o no seguro? ¿Por qué me preguntan esto? No escribo las preguntas. No sé, parece un poco personal. Sí, entiendo. Estás libre de no responderlo si es tu decisión. No, 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 está bien. Puedes poner no seguro. Número 3. La cara de Peter se transforma en la de Mickey. A hero sits next door. En uno de los primeros episodios de la serie, Joe Swanson y su familia se mudan al lado de los Griffins. Joe, tienes que conocer a nuestro nuevo vecino, Lois Griffin. Aunque Peter no causa la mejor primera impresión, luego trata de ser amable con Joe para que él pueda reemplazar al equipo de softball de su compañía. Joe expresa mucho interés pensando que sería un buen momento, con lo que Peter está totalmente de acuerdo en que es un momento demasiado bueno. La cabeza de Peter se transforma en la de Mickey Mouse y hace la risa característica de Mickey. Esa es una manera de criticar la forma tan notoria de Disney y su actitud tan severa sobre la violación de los derechos de autor. Número 2. Disney se reinicia. Disney's the reboot. Dado que Fox, la cadena que transmite Family Guy, fue vendida a Disney en 2019, solo tiene sentido que el show se haga más evidente en las parodias de la compañía. My name is Vaughn Giner and I am Vice President of Creative Bankruptcy for the Fox TV Network, which at the time of this writing is still a thing that exists. En el episodio 18 de la temporada Disney's the reboot, Fox tiene un grupo de discusión para posibles estrenos del programa. You have been selected to be part of a focus group that could affect one of America's most beloved television shows, Family Guy. Aunque los estrenos en sí mismos no son directamente de Disney, el tipo de programas que presentan, desde comedias sobre madres empoderadas, dramas sobrenaturales para adolescentes y repeticiones poco convincentes que solo presentan personajes menores, es definitivamente una indirecta. No sería la primera vez que alguien llama a la fijación de Disney por hacer restrenos como un hueco de dinero. Por mi parte, abrazó a nuestros jefes supremos de orejas de ratón, pero de todas formas está claro que Seth MacFarlane y la familia Griffin no lo hacen, así que haremos algunas menciones honoríficas y luego veremos la ocasión más elaborada en que Family Guy se burló de Disney. You're a real pal, Jesus. Well, I'll tell you this, Peter. You ain't never had a friend like me. You can hear the mice humping in the wall. Ho-ho! 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 Oh, that was so awesome! All the great artists I knew took classes. Even Walt Disney? Do I... Do I... Do I have to? Oh no, I dropped my glasses. Uh, by the way, Pinocchio, there was a cookie missing from the jar. Did you, uh, did you take it by any chance? Yes, Papa Gebetto. I'm sorry. Are you sure you took it? Because, uh, I'd believe you if you said you didn't. No, I took it, Papa. I wouldn't lie to you. You could try. Who knows, you might get away with it. Oh, you said we were going to a place Walt Disney built. No, Peter, I said supported. By the way, don't go on the train ride. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Número 1. Brian y Stewie visitan el universo de Disney, Road to the Multiverse. Este clásico episodio muestra a Brian y Stewie visitando universos alternativos. El dúo que salta de un multiverso a otro pronto encuentra un universo de Disney y se convencen rápidamente. Y no es difícil ver por qué. What the hell? What's happened to us? I don't know, but suddenly I feel all sweet and warm and fuzzy. Con una atmósfera dulce y enfermiza, animales y objetos que hablan, animación hermosa y un espectáculo que detiene el número musical sobre el pastel, este universo encarna casi todo lo que amamos de las animaciones de Disney. Sin embargo, Family Guy vuelve a sacar a relucir los rumores de Disney antisemitas cuando todo el mundo se enciende y golpea instantáneamente a Mort Goldman, lo que impulsa a Brian y Stewie a seguir adelante. Si no fuera por esta parte tan perturbadora, nos encantaría un episodio entero de este tipo. ¿Recuerdan alguna otra ocasión en que Family Guy se haya burlado de Disney? Háganoslo saber en los comentarios y asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. ¡Gracias por ver el video!